¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en el fe Si yo no te te cuenta, de nada sirvió Para llevarme tenedos de amor ¡Los manos arriba! ¡Los enseñé mi toque, topejo! ¡Ay, qué! Detalles de mi vida, fotos a contrarios ¡Arriba, arriba, arriba, ¡Arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hab soll ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me corto el pelo una y otra vez ¡Vaya! En la fecha En la fecha Siento hoy Como un aljón Adoro a las vidas de su lección Siento hoy Como un aljón Adoro a las vidas De su lección Bueno, ahora sí, llega el momento De que todo el mundo aquí presente Cante con Planeta ochenta esta canción A ver cómo sale Primero nosotros, un momentito Y seguís ¿Cómo dice? ¿Dónde estabas entonces? ¿Cuánto canto? ¿Qué desentiré? ¿Qué desentiré? Nadie es... ¿Qué desentiré? ¿Qué desentiré? ¿Qué desentiré? Si yo Haz de tu puerta ¿Qué desentiré? ¿Qué desentמ�ja? ¿Qué desentiré? ¿Qué desentiré? Madre! ¿Qué desentiré? ¿Qué desentiré? ¿Qué desentiré? ¿Qué desentiré? ¿Qué desentiré? ¿Qué desentiré? Cada unaрезa de mi ser En la Biblia Pues in septiembre O sea, elение Quisito, que desentiré ¡Pero ahora sí, todo el mundo! Bueno, vamos a hacer un corte de descanso, pero que no se marche nadie, ¿vale? A ver si cuando me llamo hacéis todo igual, ¿cómo está ahí? Venga, un descansito, enseguida vamos. Como ganó, ganó a las frías de desinfección. El siguiente, por lo menos, que nadie se marche, gracias.